¿Qué nos trae hoy, Príncipe? Un recuerdo festivo, un presente festivo, porque hablar del Chaco y sobre todo el camino hacia Villángela, porque estamos haciendo la cuenta regresiva a lo que será mañana la llegada de Don Luis Landricina a su Villángela querida. Hace un año el boxeo para todos en Canal 7 empezaba en el Chaco en Villángela y hacia Villángela en auto íbamos desde Resistencia con Sergio Víctor Palma, que es un embajador boxístico del Chaco. Aquí lo tenemos en 1980 cuando se consagra campeón mundial de los supergallos noqueando al hombre de raza negra a Leo Randolph en Spokane, 9 de agosto de 1980. La ligadura de Palma con el Chaco. Palma es el primer gran embajador del deporte chaqueño nacido en un pequeño paraje llamado La Tigra, que es la ruta Resistencia, Sáenz Peña, Villángela. Ahí a un costadito de la ruta aparece La Tigra. Cuando seguimos viendo las retenciones mundialistas aquí en el Luna Park, ante Ulises Morales, cuando Palmita con 22, 23 años era un ídolo absoluto de la República Argentina. Hace poco presentó su libro, Sergio Víctor Palma, su autobiografía, y políticos del Chaco estaban ahí. Y aquí lo tenemos en Gunte de Barracas con Osvaldo Terranova. Osvaldo, ¿es de alguna manera en la década de los 80 fue un boxeador de culto? Total, total, total. El primer boxeador que tuvo algún despegue intelectual en los 50 fue Andrés Zelpa. Después aparece en los 80 Sergio Víctor Palma, volcado primero a la declamación, luego a la música, y luego, en lo que fue para él su gran orgullo, llegar a Canal 7 y hacer aquel unitario junto a Osvaldo Terranova, Gunte de Barracas, que fue un suceso en 1981-1982. Me gustaría recordar justamente a Sergio Víctor Palma cantando. ¿Cómo no? Vamos. Más finito, un poquito más finito. Hay cantar y se compró un tambor. No, 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 está bien, está bien, sigo, 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 bueno. Le gustaba cantar y se compró un tambor. Cuando lo fue a enseñar, nadie se lo aceptó, no se lo aceptó, no se lo aceptó. Osvaldo, a ver, vos recién hablabas de Sergio Víctor Palma cantando, actuando, esto era justamente una participación donde reunía las dos cosas, pero quiero decir, él cantaba y llegó a hacer también una carrera de eso. Tuvo su momento interesante, como toda figura hit del momento, que intenta precisamente toda esta movida cultural, como la tuvo en el Hotel Bowen, en la moda del hotel de Callao y Corrientes, cuando presentaba en el año 82, todos sus poemas de declamación y guitarra, acompañados por ilustraciones. Fue también para la revista El Gráfico, el modelo deportivo a seguir. Iba por todas las provincias bajo el eslogan, el joven argentino que todos merecen conocer. Palmitas fue fantástico, fue también el primer boxeador que se metió en aquello de ser comentarista de boxeo con cierta continuidad, un hecho que todavía mantiene, firmando sus columnas en el diario deportivo Olé. Tuvo hace 10 años un severo ACV, que parecía noquearlo, y que le ha dado una lucha palo por palo, tan feroz como cuando subía al ring del Luna Park, porque Sergio fue en pelea técnicamente un peleador admirable e insoportable. Distaba toda esa plasticidad y toda esa elegancia que tenía su vida abajo del ring, con la ferocidad que él tenía peleando cabeza a cabeza y palo a palo cada vez que defendía el campeonato mundial de los supergallos. Sergio nació el primero de enero del 56 en el Chaco, en la Tigra, y fue campeón del mundo entre 1980 y 1982 y vio esta pelea con el colombiano Ricardo Cardona. Todos éramos jóvenes. Sergio fue el campeón de nuestra clase, la del 56. Teníamos todos las mismas ilusiones y seguro él, hoy, con mucho recuerdo y mucho cariño porque es un símbolo, quizás Nico te diga desde Mar del Plata, donde está peleándole a las nanas del momento qué significó y qué significa la Tigra Chaco para él. A ver, Sergio, estás por allí. Buenas tardes. Estamos en comunicación telefónica contigo. ¿Cómo te va? Nos estoy escuchando. ¿Qué tal? Estoy con el doctor Juan Pablo del Pirata que me está ayudando a remontar un poco la renguera que me tiene quejado. Que hace unos años tuviste un ACV muy fuerte, ¿no? Ah, sí. El 21 de septiembre de 2004 me dio el accidente de cerebrovascular que me dejó en mi técnico. Bueno, así como decía Regín Osvaldo, y por más que suene redundante, le has dado pelea a muchas, así que esta seguramente debe ser la pelea más dura que te ha tocado, ¿no? Bueno, ¿cómo era esa vida ahí en la Tigra que creo que Osvaldo en algún momento te acompañó en un viaje? ¿Así fue? Sí, pasamos por ahí. Dije, Palmita, hay mucho terreno. Hay que hacer el monumento a Sergio Víctor Palma en la Tigra. No, de no prestar, qué monumento. Yo me he enterado a los siete años porque yo conocí a mi padre a los siete años. Y en una charla que estaba teniendo con mi madre recordaban que yo había nacido cuando andaba cosechando cerca de la Tigra y que yo había nacido cerca de la Tigra. Y a mí me resultó lindo eso que conversaban ellos recordando de la Tigra. Sería la escuela, el destacamento de policía, la estafeta postal y el boliche de ramo general, nada más. Ahora es un pueblo muy bonito. Sergio, bueno, fuiste un grande del boxeo, incursionaste en la actuación, en la poesía, en la música. ¿Qué te queda por hacer? Algo bien. Bueno, pero parece que boxeabas bastante bien. Con la poesía también te defendías, con la música también. Bueno, en el boxeo me fue bien, gracias a Dios. Y eso dio lugar a que, por lo raro que resultaba, yo escribía poesía, que yo tocaba la guitarra y cantaba, pero fueron cosas que nunca superaron por sí mismas, digamos, el círculo doméstico, el círculo familiar. Pero, pero bueno, ocurrió así fue. Espero que no me voy a hacer todo en cor por eso. Sergio, acá Osvaldo recién nos comentaba que estaba saliendo un libro tuyo, una autobiografía, ¿es así? No es autobiografía. El autor es Hugo Biondi, un periodista, que sí se ocupó de hacer lo que yo nunca me animé, que es porque escribir una autobiografía importa también meterse con la vida de un montón de gente que estuvo alrededor de uno en tanto, uno vivía la propia vida, ¿no? Y entonces nunca me animé a eso y lo hizo Hugo Biondi y lo presentamos hace más o menos tres meses y ya está en las librerías con letra de campeón, se llama. Y bueno, ahí está transitando su camino. Bueno, Sergio, querido, como sabemos que estás en plena sesión para tenerte mil puntos, como seguramente estarás en próximas semanas y te vamos a tener seguramente en vivo aquí. la mejor onda de todos, fuerza y a seguir con el tratamiento para volver a estar mil puntos, como seguramente estarás. Un abrazo a Randote, querido campeón. Así me le digas, por favor, un afectuoso abrazo al ex intendente de la tira, Sergio Paco, y hace montones que no nos llamó ni siquiera por teléfono. Bueno, cómo no, se le ha dado el saludo y el llamado. Un abrazo, Sergio, muchas gracias. Gracias, hijo, hasta siempre. Muchas gracias. Bueno, ahí nos hablaba de su libro. Nos hablaba de su libro. Un símbolo de la tigra, zona bien verde. Ahí divisábamos las diferencias. Las plantas de algodones y los muebles sobre el camino. Ese trayecto desde Resistencia a Villa Ángela, el carpintero chaqueño exhibe la capacidad que tiene para crear toda la mueblería que uno va encontrando al costado del camino. Un recuerdo muy, pero muy bonito que seguramente mañana don Luis les va a ampliar con todo corazón. Habrá que hacer el monumento. Sí, claro. Sí, sí, sí.